El Cártel de Sinaloa En conjunto con su brazo armado, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, recibieron órdenes precisas de no intervenir con las operaciones de la nueva empresa, célula desertora de otros grupos criminales como los Zetas y el Golfo. Tras su irrupción en Veracruz, la nueva empresa golpeó a los Zetas de Miguel Treviño Morales, alias el Zeta 40 y de Heriberto Lazcano, mejor conocido como el Lazca, debido a que uno de sus principales líderes se volvió contra ellos y dio uno de los golpes más terribles en la historia de su organización. El Cártel de Sinaloa En septiembre de 2011, el ENJACA encabezó al comando encargado la ejecución de 35 personas vinculadas a los Zetas, entre las que se encontraban 12 mujeres y dos menores de edad, en Boca del Río, Veracruz, en una transitada avenida y a la vista de los automovilistas. No conforme con la brutal demostración de poderío, el Shaka se encargó de desafiar a el Lazca al arrebatarles la plaza a sus antiguos aliados, quienes iniciaron una fallida cacería en su contra. Tras el violento episodio sufrido por su organización, el Lazca planeó una cruda venganza en contra del Mencho y pactó con los de la resistencia del Cártel del Milenio, por... Lo que solo dos meses después, el 24 de noviembre de 2011, 26 presuntos miembros del CJNG fueron ultimados y abandonados en tres camionetas en los arcos del Milenio en Guadalajara. Luego del violento ataque, el Shaka se trasladó a Jalisco gracias a su cercanía con Oseguera Cervantes, pero en mayo de 2013 fue abatido por elementos de la Marina en Zapopan. Con información de Infobae, historias del narco e informador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.